En vuestra época no lo hacían Hay un código que se debe respetar dentro del campo Falta respeto no, es una jugada de estrategia que se puede hacer ¿Se lo hacen a tu equipo y te mosqueas? Pues a mejor un poco Hay muchas cosas que aunque tú ganes Que sea muy superior Lo que pasa es que dices que esto es una falta de respeto Y la gente se te echa encima Falta respeto ninguno Cada uno que haga lo que quiera machaca al contrario Una de las maneras que hay de respetar al contrario es machacándolo Le puede meter 8 o 8 Esa es la mejor manera Bajo mi punto de vista Pero luego como dicen ya pasarán por la puerta